¿Cómo se puede reconocer el avance? Y agradezco a los policías, a los buenos policías, pero también pasar del último lugar, estábamos en último lugar, en el tema de los juicios orales, y ahora mismo ya tener juicios orales en el Distrito Judicial de Monclova, y estar ahorita mismo por iniciar la construcción de los juzgados de juicios orales acá en Santillo, creo que es también la cosa, que es un gran avance. Y esta, no por su gobernador, que se llevó por casualidad. Esta es una gran sociedad. O sea, el equipo de muchachos de leyes que ganó en el Centro Nacional de Juicios Orales son de Coahuila, son los muchachos de la facultad, sin que hubiera juicios orales en Coahuila. Ahora, bueno, ya tenemos juicios orales. Termino. Ven a usted más y regáñenos cuando no estén bien las cosas. Porque yo tengo la certeza de que muchas cosas se están haciendo muy bien. Sí, le quiero decir, ayer estuvimos trabajando muchísimo con Jorge Verástica en materia de transparencia. Porque viene este evento de, ¿cómo se llama? Métrica. Pues sí, estamos en 23 lugares, en respuesta, en ese lugar, en respuesta, sobre estudios de corrupción, en el lugar 23 estábamos. Y en el segundo lugar, en legislación. ¿Será que vamos a estar en los primeros lugares en las dos cosas? Pero para un Estado como el nuestro, sí es bien importante que se reconozca. Es bien importante que nos conozcamos, señores de Azul. Le agradezco. Ven y critiquenos todo, ¿eh? De transparencia, de educación, de agua, que llegamos al segundo lugar en mejor distribución de agua. De todo, de todo. Le agradecemos y valoramos lo que usted hace. Y en Coahuila y en México necesitamos mucha gente como usted. Mucha gente como usted. Que créanme que no hay tantos, ¿eh? Y que se batalla bastante. Para eso. Y para incorporarse a la seguridad hay bien poquitos. Entonces, le agradezco muchísimo. Muchísimo.